No hagas esto, esto es muy pegriloso, muy pe... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Angélie Boyer tendrá como pareja a Mediometro en Amor Invencible. Mediometro, el influencer José Eduardo Rodríguez, está rompiéndola desde que se separó del sonido pirata y ahora le llegó su oportunidad de debutar como actor en una de las producciones más importantes de Televisa. Mediometro es un personaje que se ha dado a conocer en redes sociales y en las últimas semanas se ha hecho viral. A través de las redes sociales, el productor Juan Osorio anunció el debut de Mediometro en dicha telenovela. Y esto sucederá al lado de la guapísima actriz Angélie Boyer y también junto a Danilo Carrera y Daniel Elvitar, ya que será en la novela que ella protagoniza, Amor Invencible, que hará su debut Mediometro. Así lo reveló Mediometro, a toda la banda del Amor Invencible, aquí está Mediometro, el único y el original. Dice José Eduardo Rodríguez en el clip en donde se ve que le dan instrucciones para la grabación de la telenovela, comentó en el video que se viralizó. En la descripción de dicho video, el productor de telenovelas escribió lo siguiente, el debut de Mediometro. En un breve video se puede observar que Mediometro saldrá en El Amor Invencible haciendo lo que mejor sabe hacer, que es bailar, pues parece ser que este personaje participará en un capítulo en el que habrá una gran fiesta y él sacará sus mejores pasos con los que se hizo famoso. Los comentarios no se hicieron esperar en la publicación que hizo Juan Osorio. Usted siempre tan humano, dando grandes oportunidades, le mando un abrazo con mucho cariño, que sigan los éxitos y su felicidad como persona. Con cuidado Juan Osorio, al rato no vaya a decir ese enano que al rato eres quien eres por él. Oh, tu novela se dio a conocer por él. Qué feo que lo metiste allí en ese proyecto, pero pues échale tú puedes Juan. Padrinazo que le tocó a Mediometro, el día que entré a trabajar en Televisa, el señor Juan Osorio me dio la patada de la buena suerte. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad funcione Mediometro como actor? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.